En este momento está listo ya el enlace y lo agradecemos con el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Guanajuato, con Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Buenas tardes, Secretario, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Gracias. Pues preguntarte, Diego, vamos un poco directo al tema, sobre el proyecto de la Sardaneta, que bueno, hay preocupación de los vecinos, hay una inversión importante y esta se deteriora por actuación de los propios habitantes de la zona, algunos de ellos, pues no todos, que han ejercido vandalismo sobre esta realización que pretendía elevar la calidad de vida ahí en una región de León que está muy afectada por otras condiciones de marginación. ¿Cómo están viendo ustedes las cosas? Bueno, mira, todos los vecinos, algunos vecinos, no son todos, pero es ahí mismo donde se debe encontrar una solución con los vecinos. Entonces, esta problemática es parte de esta reconstrucción del servicio social, las obras deben de estar acompañados de este segmento, siento que es un cambio paulatino. Ahora, con lo de la nueva reconstrucción del servicio social, hay muchos de estos polígonos que se atenderán en esta zona, donde se tienen que buscar involucrar a los vecinos en la vigilancia y mantenimiento de estos mismos lugares. Además de otras instituciones municipales, como lo es el Parque Metropolitano y el Zoológico, recordemos que conectan estas dos instituciones. ¿Es decir que le correspondería más al municipio de León, Diego, trabajar en los programas sociales de la zona? Bueno, mira, no solo es un tema de programas sociales, es un tema de vigilancia, es un tema de seguridad, es un tema de colocamiento a la sociedad. Es un tema de todos, ¿no? O sea, que involucra ciudadanía, gobierno, que no se puede hacer responsable solo a un actor de la importancia de una obra de tu amnitud. Es normal que en todas las obras exista este ajuste de tiempos de acceso responsable a las obras cuando se entrega por parte del Estado, que es una obra estatal de 190 millones. Obvio, el equipamiento pasa a formar parte del... No, pero no había planteado desde el principio algún tipo de intervenciones. Bueno, tuvimos reuniones, tuvimos reuniones con, especialmente con la gente del Parque Metropolitano, bueno, el anterior director Daniel Lapsco, tuvimos con el presidente, el director del Zoológico, también estuvieron obras públicas en el municipio, y se planteaba que como son cuatro kilómetros, más de cuatro kilómetros de corrido, buscar un mitad y mitad de estarlo vigilando entre ambas instituciones, además de los comités de colonos, comités ciudadanos, pero bueno, siempre habrá personas, habitantes, que estén, como tú bien decías, no todos, dañando estos... Entonces, también las instituciones de seguridad también tienen que intervenir en este sentido. Repito, creo que es un tema de todos, buscar reconstruir el tejido social, tenemos que buscar involucrar cada vez más a la ciudadanía. ¿Y hay acciones específicas para la zona que tú puedas platicar, no sé, con el director de Desarrollo Social en León, Diego? Sí, estamos levantando diagnósticos inclusive, estamos levantando algunas impuestas en la zona, determinando nuevos liderazgos también, porque lo que se trata es generar estos nuevos comités que permitan no solo recibir apoyo, sino también comprometerse. Uno de los nuevos paradigmas que se quieren cambiar en el foro social de nivel estatal es el cambio de beneficiarios a participantes. Porque beneficiarios se quedan muy cortos, ¿no? Se ve que es aquella persona que solo recibe un beneficio y el participante es aquel que tiene que aportar más, ¿no? En este caso, obras de esta magnitud, que en la medida de las posibilidades tenemos que buscar que sean abiertas al público porque se forra el riesgo, como ahora, de que sean vandalizadas y dañadas, pero tenemos que seguir trabajando, porque es un trabajo de mucho tiempo y mento, de reconstrucción del tejido, ¿no? Entonces tenemos que buscar este nuevo enfoque de participantes, donde se hagan corresponsables la ciudadanía de las obras de infraestructura pública. Porque como se lo dijimos ese día en el evento, las obras no son del gobierno, son de la gente y para la gente, y ellos tienen que ayudarnos al cuidado. Obvio, este es un proceso paulatino que lleva tiempo. Repito, es un involucramiento de todas las instituciones, no solo del desarrollo social, de seguridad, los institutos como el Metropolitano de Israel tienen que involucrarse, los colonos, acciones civiles, porque tenemos ahí algunas como IMAGINA. Lo que viste hoy en el reportaje, Diego, ¿te preocupa que esté pasando esto? ¿Puede ser un momento oportuno para intervenir y evitar un deterioro mayor? Sí, claro. Precisamente es un momento para este diagnóstico, se ha estado levantando esta intervención, retomarla. Nosotros hicimos, cuando se inauguró el parque, repito, el esfuerzo también de pintar tu entorno, de estar pintando fachadas, cambiando el entorno. Sabemos que aquella zona tiene una zona conflictiva, toma de pandillas y demás. Por eso es importante siempre estar dándole mantenimiento a estas zonas, alumbrado, público, que estén iluminadas las zonas, porque en la medida que se quita la iluminación, se las va apropiando la delinquencia, los vándalos. Entonces, es importante el mantenimiento, repito, ahí sí ya completan los municipios el mantenimiento ya de las obras que son entregadas por parte del Estado, la inversión fuerte inicial, recientemente también lo hizo el Estado, ya completan los municipios el mantenimiento. Pero sí tenemos que nosotros fortalecer ahí en la medida posible con la mitología la reconstrucción del tejido social. ¿Habría recursos estatales para esto? Bueno, parte de la deuda, es para el tema de reconstrucción del tejido social. Los municipios también ya deciden en qué gastan su parte, qué les toca. ¿La decisión estaría en el gobierno municipal de León? Bueno, el tema del mantenimiento del equipo del iluminario y demás, sí es correcto. Nosotros en el Estado, salvo de carácteras estatales, no tenemos en los municipios ahí, digamos, recursos para mantenimiento, para reposición de la iluminaria y demás. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos. Hablaremos también con Daniel Campos, por supuesto, para ver qué se está pensando hacer. Creo que es momento oportuno todavía de que no se deteriore más esa inversión tan importante ahí, ¿no? Claro, y es una obra que vale muchísimo la pena, que tenemos que seguir trabajando, que hay un proyecto de involucrar a todas las instituciones, públicas y privadas, patronatos. ¿Se han vuelto a reunir estas personas que tú dices? No, nosotros cuando hicimos la entrega se reunieron a todos y se dieron las especificaciones de la entrega, cómo se entregaba. ¿Fue el año pasado todavía? Sí, el año pasado cuando se entregó y ya quedó en resguardo ahí del municipio. Pero bueno, un gusto, Armando, saludarte, saludos a todos los que nos escuchan y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, también tendremos que tener el punto de vista, trataremos de hacerlo mañana, de Daniel Campos, el responsable del desarrollo social aquí en el municipio de León. Voy a otros temas.